¿Qué culpa tengo yo que tú me quieras? ¿Qué culpa tengo yo que tú me adores? Si yo soy así y tú lo sabes Pues tú tienes el candado y yo la llave Por odios, no te hagas mala sangre Vive la vida sola, vive la vida sola Déjame que me largue No te hagas mala sangre, déjame que me largue Déjame, déjame, déjame que me largue Oye, no te hagas mala sangre No te hagas mala sangre, déjame que me largue Vive, 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 vive la vida hoy Hoy, aunque mañana tú te mueras No te hagas mala sangre, déjame que me largue No te hagas mala sangre, déjame que me largue No te hagas mala sangre, déjame que me largue No te hagas mala sangre, déjame que me largue Oye, caramba, mi negra, no te hagas mala sangre, déjame que me largue No te hagas mala sangre, déjame que me largue ¿Qué culpa tengo yo que tú me quieras? ¿Qué culpa tengo yo que me adores? No te hagas mala sangre, déjame que me largue Y te hagas mala sangre, déjame que me largue Gracias.